hola qué tal bienvenidos a esta sesión en este aparte trataremos asuntos relacionados con el nodo de técnicas de estudio aquí podemos ver entonces que las técnicas de estudio son estrategias son técnicas obviamente que permiten que mejoremos nuestros procesos de aprendizaje o las optimizamos más en cualquier tipo de instancia en este caso en nuestras actividades académicas bien en este sentido es importante comprender asimilar también el concepto de aprendizaje este se puede entender como un proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los cuales podemos adquirir y modificar habilidades destrezas conductas o valores como resultado de un estudio o de una experiencia o de una instrucción o también de la observación tan así es que uno de los principios básicos de la enseñanza y el aprendizaje es la imitación muchas cosas las hemos aprendido por imitación conocido esto entonces vamos comprendiendo como el aprendizaje aporta a que nosotros le demos significado al conocimiento a que valoremos el conocimiento y permite también hacer operativo todo aquello que hemos asimilado por algún tipo de información o también de construcción social adquirido en un escenario en el que podemos tener situaciones complejas o también situaciones que naturalmente podríamos con este aprendizaje solucionar enfrentar o reconfigurar ese conocimiento adquirido cuando nosotros lo hemos apropiado y con el proceso de aprendizaje que hemos significado ese insumo también podemos transmitirlo es decir con tu conocimiento adquirido transformado configurado cognitiva y cognitivamente puedes también transmitirlo bien el aprendizaje y la enseñanza van conectados y hay muchas teorías sobre el aprendizaje y la enseñanza y estas van conectadas en postulados que han creado teóricos muy importantes y han definido desde sus perspectivas algunas voy a compartir un producto para que ustedes lo vean lo analicen y se ubiquen como su aprendizaje y la enseñanza es de alguna manera afectado o de alguna manera promovido por estas perspectivas oye amigo profesor amigo maestro que estás metido en este cuento enseñando compartiendo conocimiento hacia qué teoría del aprendizaje crees tú que está enfilado tu proceso te consideras conductista cognitivista constructivista o conectivista quizás estás enfocado en una de estas cuatro perspectivas desde la teoría del aprendizaje o tal vez estás siendo holístico y usas algo de cada una veamos dentro de cuál estás ubicado recuerda que en el conductismo el profesor tiene un rol más activo aquí los contenidos y destrezas observables y medibles son más centradas como quien dice el alumno acá es un poquito más pasivo y es absorbe 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 información dentro del cognitivismo el aprendizaje ya es un poco más fundamentado en la experiencia significativa de donde el estudiante adquiere su conocimiento el docente acá es un poco más apoyo para el estudiante y él es más responsable de su aprendizaje su rol es mucho más activo la dimensión apoyada en la teoría constructivista hace que el estudiante se apoye más colaborativamente él acá construye su conocimiento interactuando con los demás de manera colaborativa y el profe prácticamente es un orientador un apoyo un facilitador interviene como para dar orientaciones o te consideras conectivista aquí el proceso de aprendizaje es más conectado a diferentes fuentes de información donde el maestro no es el propietario de ella entonces es cuando aparece todo esto que está movilizando la información a los dispositivos a las redes sociales al internet en cuál de estas cuatro perspectivas te ubicas conductista cognitivista constructivista o conectivista o crees que usas todas conduces aplicas el cognitivismo a partir de la experiencia significativa dejas que construyan o los conectas bien aquí podemos notar obviamente cómo va conectado ese proceso de enseñanza y aprendizaje y desde la postura de ustedes pueden también ubicarse en una de estas dimensiones teóricas de aprendizaje como aprendo yo cómo creo que soy yo entonces habida esta información podemos entender un poquito más hacia dónde va esto de lo que nosotros consideramos nuestro proceso en este curso de formación y a partir de ello podríamos comenzar a identificar cómo aprendemos mejor no obstante es necesario indicar que también desde la psicología y muchos teóricos han tratado de entender que no todos aprendemos de la misma manera se concluye de lo anterior y que todos tenemos diversas formas de percibir de entender con nuestra inteligencia las realidades habría que también hacer una definición de inteligencia aunque no es fácil encontrar una definición con la que concordemos todos sobre inteligencia si se acerca mucho a lo que todas las personas han tratado de hacer y es esta a partir de passer y smith que en 2007 definen la inteligencia como la habilidad para adquirir conocimiento pensar y razonar con eficacia y además manejarse en el entorno de modo adaptativo adaptarse con esos conocimientos y son muchos los factores que intervienen en la inteligencia del ser humano podríamos decir que externos y también intrínsecos sin embargo un teórico bastante importante y que lo han citado mucho es Howard Gardner y nos brinda una posición bastante importante generando lo que se denomina inteligencias múltiples así pues a partir de este autor conocemos la inteligencia lingüística la inteligencia lógico matemática la inteligencia visoespacial la inteligencia corporal sinestésica la inteligencia musical la inteligencia interpersonal la inteligencia intrapersonal y en el 2001 propone una nueva inteligencia que es la inteligencia naturalista para en 2005 proponer otra nueva inteligencia que es la inteligencia existencial o espiritual la inteligencia lingüística es la capacidad que permite el uso y manejo de la fonética de una lengua como sistema simbólico se empieza a desarrollar desde los inicios de la vida cuando los niños empiezan a descubrir y jugar con el significado de las palabras a expresar sentimientos a hacer descripciones y podemos encontrar personas con evidencia de esta inteligencia lingüística en profesiones como la escritura los escritores los lingüistas los oradores los locutores de radio con Howard Gardner entonces la inteligencia lógico matemática se empieza a desarrollar desde los primeros años aunque es en la adolescencia donde se potencia más estas personas se destacan por el gusto por las combinaciones numéricas experimentar con fórmulas y se destacan en profesiones científicas son ingenieros informáticos por su parte la inteligencia visoespacial también desde Howard Gardner es la capacidad para formarse un modelo mental de un mundo espacial se utiliza en los desplazamientos por una ciudad para componer mapas para orientarse en espacios a estas personas que tienen marcada esta tendencia generalmente le gusta aprender mediante imágenes fotografías a ellos les gusta dibujar diseñar y algunas profesiones en las que se destacan son la arquitectura la escultura la conducción de vehículos máquinas la inteligencia corporal sinestésica se refiere a la habilidad para controlar los movimientos del cuerpo utilizar objetos con destreza y el desarrollo motor se empieza en los primeros meses de vida y con ellos se proyecta este tipo de inteligencia generalmente propia de bailarines y deportistas la musical obviamente sabemos que se desarrolla con las personas que se dedican a la música a los compositores se dedican a cantar a componer melodías por su parte la inteligencia interpersonal es una capacidad para entender a los demás se aplica en la relación con las otras personas para comprender motivos deseos emociones y también comportamientos las personas que tienen una alta inteligencia interpersonal suelen intervenir en las relaciones sociales en la organización de eventos y los profesionales que se destacan en esta inteligencia son maestros vendedores o terapeutas la inteligencia intrapersonal hace referencia a la capacidad de formarse un modelo ajustado de uno mismo también a la capacidad de acceder a los sentimientos a las emociones y utilizarlos para guiar el comportamiento y la conducta propia esta es una capacidad cognitiva que permite ver el estado de ánimo de uno mismo y se destaca este tipo de inteligencia en los monjes los religiosos en esas personas que siempre tienen como la posibilidad de guiarnos de manera espiritual la inteligencia naturalista se refiere a la habilidad que permite a las personas comprender las características del mundo natural y cómo desarrollarse en él ésta se empieza a desarrollar desde bien pequeños a través de la interacción la observación y la exploración del entorno a las personas que se destacan en esta inteligencia les gustan los fenómenos naturales son biólogos arqueólogos físicos químicos y por último la novena inteligencia según Howard Gardner es la inteligencia existencial o espiritual que es la capacidad y la inquietud para comprender la realidad hacer preguntas sobre la propia existencia de la vida y de la muerte con esta información se nos amplía el panorama para entendernos dentro de esta importante relación que se da en un proceso paideico entre el aprendizaje y la enseñanza obviamente entendiendo que algunos que están en este curso no se van a dedicar a la enseñanza pero si es importante cómo se evidencia y se ha estudiado esta importante combinación para configurar el conocimiento para entender el escenario desde el punto donde estoy como aprendiz y también comprender aquella situación en la que se encuentra la persona que pretende mostrarme sí o enseñarme algo así que gracias por estar conectado y esperamos que esta información sea muy útil para ti desde la perspectiva que la quieras tomar